En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre literalmente muchísimas cosas Tots de la Bundesliga, Cristiano Ronaldo Tots que básicamente ya es un hecho Y también un nuevo héroe que estaría llegando al juego Y también pedir disculpas por la inactividad en el canal Pero la verdad he estado muy ocupado en mi vida personal Entonces pues sí, o sea yo estoy tratando siempre de subir videos constantemente Ya saben de que normalmente subo 3 videos al día, 2 shorts, 1 video Pero no, ya, estamos de vuelta Y bueno quiero empezar primero que nada hablando respecto a los Tots de la Bundesliga Que a ver, la verdad me traen como que mucha ilusión Porque lo que estás viendo en la pantalla vendrían a ser nada más y nada menos Que los Tots confirmados para la versión de consola Pero pues sí, no hace falta ser un genio para saber de que Los mismos que salen en la versión de FS24 para consola Son los mismos que aparecen en la versión mobile Y mira, sinceramente muy destacados Y para mí están casi igual de top que los de la Premier League Que nos han entregado pues sí, la semana pasada en los Tots básicamente Porque tenemos a Harry Kane, tenemos a Frimpong, Florian Beards, Musiala, Grimaldo, Jonathan Ta, Coble, Xavi Simons, Bonnie Face, Openda, Nico Schlotterbeck, Girazzi, Saka, Malen, Anton y ojito con los Tots Live o los Tots Moments Tenemos por acá a Marco Reus, Goretzka, Sancho, Upamecano, Davis, Koeman, Tapsova y también a Karim Adeyemi Mira, yo sinceramente estoy pues sí, impresionado por lo que vendrían a ser los Tots de la Bundesliga Me parecen de verdad muy atractivos Y es que siendo muy pero que muy sincero Los Tots Live Moments creo que son demasiado destacados Inclusive más de lo que habíamos visto en lo de la Premier League Así que mira, aquí sí una cosa que voy a saber es que los que aparecen acá con la otra versión de consola Pueden aparecer siendo Tots normales, sabes como en nuestra versión mobile Pero sí, es seguro que van a tener una carta Tots, Reus, Goretzka, Sancho, Upamecano, Davis, Koeman, Tapsova y también Adeyemi Pero sí, quiero que me dejes en los comentarios ¿Cuál de todos estos jugadores de la Bundesliga versión Tots traerías para tu equipo de FC Mobile 24? Porque sí, te estaré leyendo en los comentarios Ah, y sobre su fecha de salida, seguramente salgan el día, ojo, 9 de mayo ¿Qué para nosotros sería el día 8 de mayo los Tots de la Bundesliga? ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas personas piensan que va a llegar este 5 de mayo para nosotros el día domingo Pero puede no ser el caso y que ya ahora sí lo dejen para el reset semanal que recordemos Son los días miércoles Lo que estás viendo en la pantalla es nada más y nada menos que la incorporación de un nuevo héroe al evento de los héroes en FC Mobile 24 Hablamos de Wesley Snyder, el surshot o el tiro seguro, el arquero por así decirlo Eh, mira, sinceramente hablando me gusta, te lo juro O sea, Snyder es como de esos jugadores que, no sé, a mí siempre me han gustado desde niño Y pues la verdad, siendo franco, pues sí, Snyder 100% en mi equipo, siempre, siempre, siempre Eh, debo de aclarar también de que aunque no esté 100% confirmado Digo esto porque de hecho Saporit lo ha dicho, un confirmed surshot Weldy Snyder, que no está todavía confirmado, o sea, falta por confirmar Pero se encuentra en la base de datos y eso ya es algo, ¿sabes? Eso ya creo es algo Y también tenemos lo que tendría ser aún no confirmado El tema de, pues sí, los modos desafío de los héroes Pero al parecer estarían regresando, al parecer Porque aún no está confirmado Pero es algo que dice Saporit que sí, podría pasar Y hablando de regalos, eh, habla sobre, pues sí, más cartas de 90 del Ruth to the Final Eh, los próximos tres días No hablando de estos, sino de que hay un calendario específico para saber esto Y como eso, lo tenemos más o menos, creo, en el apartado de las noticias Sí, por acá lo tenemos, semifinales de la UEFA Champions League Las semifinales de la UEFA Champions League están a punto de empezar Y os invitamos, o los invitamos a celebrarlas con los mejores jugadores De los cuatro clubes semifinalistas Inicie sesión en días en los que se jueguen partidos de la UCL Para conseguir jugadores del Ruth to the Final de la UCL con GRL 90 O sea, los que van a subir de GRL Que puedan recibir una mejora de GRL, sí Entonces, básicamente, la próxima semana Cuando se jueguen las semifinales de vuelta de la Champions League Nos van a estar regalando jugadores de GRL 90 de Live OVR ¿Ok? Que eso quede claro Y tengo entendido de que pueden ser distintos No a todos nos tiene que dar lo mismo Vemos de que literalmente faltan menos de 48 horas Es decir, menos de 2 días Para que se acabe lo que vendría a ser el tema de... Pues sí, las recompensas de Deep Rivals O más bien, el ranking de Deep Rivals Tanto en ataque enfrentado, cara a cara Y también modo manager O modo director Y tengo entendido de que vamos a tener nuevas recompensas Así que atentos En la tienda de Deep Rivals Vemos lo que vendría a ser este tema De... pues sí, de que expiran en 3 días Ya sabes, por favor En cuanto te entreguen Lo que vendrían a ser Las recompensas de Deep Rivals Guarda tus puntos Porque vamos a tener una actualización De estas recompensas Que estamos viendo en la pantalla En donde, de hecho Sí, o sea, vale completamente la pena esperar Oye, es que esto sí es algo que debes de hacer ¿Sabes? Lo siento Sí, ignoren por completo esto Pero es algo que se hace muy bien Y no pasa nada Y más ahorita que estamos con los Tots Pero lo que estás viendo en la pantalla Vendrían a ser Las nuevas recompensas de Deep Rivals ¿Ok? Jugador de 90 a 97 93 a 97 96 a 99 Una maldita locura 84 a 99 Tenemos una recompensa Del jugador del rango universal Que sería un macherano Que es la 5 Y por último Jugador, atentos De 95 a 98 De media Así que aquí Sí, de vital importancia Creo yo Guardar los 40 puntos De competitivo En serio Ahora sí creo que es Fundamental Guardar nuestros puntos De competitivo avanzado O sea, los naranjas Porque de verdad La recompensa es que vienen Deep Rivals Con estos puntos Que son de 96 a 99 Y de 95 a 98 Son una maldita locura Y la verdad Estoy muy contento Estoy muy feliz Porque lo que estás viendo En la pantalla Sería básicamente Una buena noticia Y es que Cristiano Ronaldo Tots Para Fese Mobile 24 Diría yo Que es casi un hecho Y te voy a explicar El por qué Pasa ya contense De que esta vez Va a ser agregado Pues sí Cristiano Ronaldo Al evento De los Tots En la versión De consola Ok Y pues Sí, probablemente También llegue Un 9 de mayo Junto con los de la Bundesliga En cuestión de Pues sí Integrado a lo mixto Así que Estoy muy contento Aún no sabemos El GRL Aún no sabemos Si sí va a salir Para esta semana O puede Lo guarden Para después Pero lo que sí Podemos casi confirmar Es de que Es casi un hecho Si Cristiano Ronaldo Tots Se encontrará Para Fese Mobile 24 Esto sin lugar a dudas Creo que es Una muy buena Noticia Para todos Así que bueno chicos Hasta aquí el video De hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós